Al asegurar que la línea 5 del metro sí se va a realizar y que va a concluir antes de que finalice la administración del gobernador Samuel García Sepúlveda, el secretario de Movilidad y Plenación Urbana de Nuevo León, Hernán Villarreal Rodríguez, dijo que en noviembre se define si esta va a ser elevada o si va a ir a nivel. Las estaciones irían desde el Hospital Gine hasta la zona sur de Monterrey, además de conectar las líneas 4 y la línea 6. Estamos a unos días de anunciar cómo va a ser la operación de la línea 5, sin embargo el compromiso se mantiene de que esa línea esté terminada antes de que acabe la actual administración gubernamental.